Música Cuando empezamos, trabajamos solamente con el teléfono Un teléfono fijo Después, fax Fax y teléfono básicamente era lo que hacíamos No teníamos correo electrónico No había nada de esas facilidades que tenemos ahora Cuando el internet llegó, todo se hizo más fácil y más ágil El teléfono fijo es una herramienta Que sí funcionó en su momento Pero ahora tenemos otras herramientas más rápidas Con el internet vino el correo electrónico Con el internet vinieron muchas ventajas En cuanto a rapidez Por ejemplo, los pedidos que antes llamaban a todas horas Al teléfono fijo Y había que estar atendiéndolo Ahora utilizamos el correo electrónico La gente lo hace por correo electrónico Y ahora se tiene un teléfono celular aquí Para que se utilice en WhatsApp Entonces, la cuestión de pedidos Es más rápido Menos tiempo hay que dedicar A estar pegado al teléfono Eso nos agiliza muchísimo No solo los pedidos Sino que podemos comunicarnos Buscar productos Buscar equipos por todo lado O como vas con el internet Ahora usted puede navegar Y si usted necesita una materia prima Por ejemplo, qué sé yo Una rayadora para queso Entonces uno se mete a internet La busca con 10 minutos Con alguien que sepa Busca por varios países Es una herramienta muy ágil para nosotros Y con la página Tenemos una página Un sitio web para Don Beto Tenemos una página en Facebook Para Don Beto Que por medio de estas páginas Hemos conseguido clientes Nos han buscado Hemos conocido, qué sé yo Como diferentes Cuando alguien está buscando Un producto en específico Ya nos encuentran Ya son varios los clientes Que hemos podido conseguir Por medio de la página del Facebook O la página web del sitio Bueno, pues yo Nosotros nos consideramos Arcereños aquí en Barranca Y es algo que a mí me llena de orgullo Por ejemplo, decir que Arcero Tiene su propia empresa de cable Que tenemos muchas facilidades Que otros pueblos no tienen O otros cantones vecinos Por ejemplo Que nosotros tenemos El propio canal de televisión Y nos vemos unos a otros Por medio de eso Y las historias de un pueblo Y las historias del otro Y pues para mí es un orgullo Yo me considero arcereño Y es un orgullo Tener una empresa O una cooperativa Como la que ustedes representan Pues eso es una confianza Cuando alguno ve a los muchachos Llega y se mete a la casa de uno Sabe que es el hijo de fulano O el hijo del vecino Y imagínese Que tener que ver a una persona Que usted no sabe ni quién es Ni de dónde viene Y... Es desconocido Esos muchachos entran a la casa de uno O aquí a Jesús Don Beto Confiadamente Nunca se ha sentido uno ni incómodo Ni se ha sentido uno amenazado Porque es gente conocida